Tengo que hablarles de Sanidad y de Madrid, de las dos cosas a un tiempo. El Instituto Coordinadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha hecho un análisis, un estudio, sobre los diferentes sistemas para combatir el cáncer. Y resulta que deducen que la Comunidad de Madrid tiene el modelo a seguir en oncología para llegar a tener un nivel asistencial en España que esté a la altura del que hay ahora mismo en Estados Unidos. La Comunidad de Madrid tiene cerca de 30 centros oncológicos acreditados, ocho institutos de investigación dentro de la red oncológica madrileña. Y bueno, eso es importante, es un modelo a seguir. En ese estudio se recuerda que el cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial y también en España. Y que en España se prevén este año 2023 que los diagnósticos de cáncer superen los 279.000, que son una barbaridad, y que se proyecten en el año 2040 hasta 341.000. Así es que los sistemas oncológicos han de estar preparados para hacer frente a los datos que se avecinan. Y bueno, como les decía el Instituto Coordinada, su vicepresidente ejecutivo, don Jesús Sánchez Lambás, cree que ante lo que se nos viene encima hay que adaptar los modelos, hay que tener un nivel en las infraestructuras tecnológicas y también de tratamientos, que permita asumir factores importantes como son la equidad o el acceso a la innovación por parte de los pacientes. Señala este informe que Madrid, junto con Cataluña y Valencia, son las comunidades que hoy se sitúan a la cabeza a nivel asistencial y de tratamiento contra el cáncer.